¡Buenas! Bienvenidos al segundo capítulo de Fenix Grail Dual Destinies, o Isatorni Dual Destinies. Estamos defendiendo a una amiga de Athena y de Apolo, llamada Juni Woods, o Juniper Woods creo que era, y la acusan de haber puesto una bomba, que por cierto, antes de empezar el vídeo, voy a mirar cómo se llama a los tíos locos de las bombas. A ver cómo se llama... Hombre, podríamos decir terrorista. Eh, coche de bomba... Hombre, a ver, bombardero es un soldado encargado de lanzar bombas con una ametralladora, pero... Vamos a llamarlo terrorista. Y ya está. Piensan que ella es la terrorista porque tocó la cola del peluche y creen que fue la única que tuvo la oportunidad porque abrieron la bomba delante de Apolo. Y por eso creen que es ella. A ver, ¿cuándo la bomba explotó? Bueno... Ah, espera, ahí, espérate, la voz que le ponía. Bueno, ese día... Estaba en la galería. La bomba explotó. Y los escopres empezaron a caer y cayeron encima de mí. Ah, claramente Juni está padeciendo. Siendo forzada a declarar sobre el atentado como el de esta marzuela era. Incluso no se le escuchan las palabras. Ah, esto no va a funcionar. ¿Y ahora qué? Eh, espera un minuto. Incluso aunque ella no pueda vocalizar... Eh, lo que quiere decir... Nosotros podemos escuchar su corazón. Sí, ahora es el momento perfecto para usar el poder de Atena. ¡El poder de Atena! ¿Cuál es su poder? Ella... Puedes oírlo, ¿verdad, Atena? Los lloros del corazón de la señorita Woods. Sí. Y suelen increíblemente... Eh... Tristes. O estresantes. Ella está muy asustada. Creo... Creo que es capaz de que se colapse en cualquier momento. Atena tiene una habilidad única, como veréis. Tiene... Su sentido del oído está bastante afinado. Ella puede escuchar las palabras del corazón de un testigo. En esencia, ella puede sentir cómo se expresa realmente una persona a través del tono de su voz. Así que tengo que dejar toda la habilidad especial de Atena ahora. Atena, quiero que utilices tu... 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 Tu análisis psicológico. Que has estudiado. Y que escuches el... Y que escuches el... Eh... Corazón del testimonio de la señorita Woods. De acuerdo, jefe. Lo intentaré. Después de todo, es una... Esta es una de las razones por las que has puesto tanto empeño en el estudio de la análisis psicológico. Venga, vamos a hacerlo. Así que tu holograma puede enseñarnos cómo se siente la señorita Woods, ¿no? En resumidas cuentas, sí. Las emociones y las imágenes que he elegido son justo las que estoy escuchando en su testimonio. Y puedo introducir toda esa información dentro de Widget. Y usar la... 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 La matriz. Y usar la matriz para analizarlas. Ah, ma, mood, 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 mood son sentimientos. Estos indicadores de sentimiento reflejan las frustraciones y las emociones de Juni. Cuando ella se siente feliz, o está disfrutando de la memoria, entonces el... El... El recuerdo... Eh... El marcador de felicidad se iluminará. Cuando ella se siente furiosa, frustrada, el... El indicador de... De... De furia reaccionará. Cuando ella se siente triste, o está asustada, por una memoria, eh... El marcador de tristeza brillará. Y cuando se sienta sorprendida o confundida, el... El eliminador de sorpresa, nos lo hará saber. Interesante. Hmm. Así que con tu habilidad especial, y la matriz de... De... Widget. Podemos saber cómo se siente realmente... Eh... La señorita Gus cuando testifica. Hablando sobre los avances de la tecnología... Sí. Ahora hay que darle un intento. Hmm. ¿A que estoy recibiendo algún tipo de... De discordancia o ruido en el corazón de Juni? ¿Ve? Este es el nivel de... Este es el nivel de ruido ahora mismo en la... En la matriz. Es el resultado de las inconsistencias entre su testimonio y sus sentimientos. Si podemos eliminar estas inconsistencias, el nivel de ruido debería bajar. De acuerdo. Es momento de escuchar... La verdadera declaración de la señorita Woods. Bueno, ese sentimiento es completamente normal, eh. Y entonces empezaron a caer... Y empezaron a caer escombros. Eh... ¿Estabas feliz? ¿Que te cayeran escombros? Esto lo puedo entender. Pero esto... O sea, hay una discordancia ahí. ¿Quién cayó en el encima mío? Creo que tengo... Vale, creo que tenemos una buena muestra de cómo era el estado de emociones... Cómo es el estado de emociones de Juni ahora. El poder de Atenas increíble. Estoy viendo emociones inesperadas e inconsistentes dentro del contenido de su testimonio. ¿Qué? ¿Ya? Fénix, es evidente. ¿No lo has visto? Eh, no. No me he estado dando cuenta. Ahí. Esto no tiene sentido. Estás feliz. Mira esto. Cuando ella dijo que estaban cayendo sobre mí, el marcador de felicidad ha reaccionado. No tiene sentido. Este vale. Este tiene sentido. Incluso si estuviese triste, también podría llegar a entenderlo. Oh. Eso es inesperado. Debe de haber alguna razón por esta emoción contradictoria. Necesitamos negar más. Cuando encuentres una emoción inesperada, toca pinpoint. No sé cómo se traduciría. Y entonces selecciona la emoción inesperada o reacción. La reacción inesperada... O sea, la inesperada emoción o reacción de uno de los cuatro marcadores. Me imagino que la falta de reacción también será algo normal, ¿eh? Por ejemplo, si algo debería acojonar o dar sorpresa y muestra carencia, también deberá ser. Seguramente los últimos sean así, ¿sabes? Ok, pinpoint. Felicidad. Widget está registrando felicidad de la señorita Woods cuando le estaban cayendo escombros encima. Debe de haber alguna razón para esta emoción inesperada. ¡Señorita Woods! Cuando estaban cayendo los escombros, ¿también sentiste algo de felicidad? ¿Qué? Señor Gray, el sentimiento de felicidad está recorriendo el corazón de Juni. Sigue así. Y quizás Juni se empiece a calmar. ¡Magnífico! Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Justo cuando estaba escapando de la corte, la bomba explotó. Y estaba sorprendida y atrapada. Y entonces empezaron a caer los escombros encima mío. Realmente pensaba que había llegado mi hora. Bueno, y justo entonces... Apolo vino y me rescató. ¡Oh, qué bonito! ¡Eso es muy bonito! ¡La verdad! ¡Me encanta ese chico! ¡Cómo tienes como empleado, señor Gray! Gracias, gracias. ¿Apolo? Usé su cuerpo para escudarme de los escombros. ¡Oh! Ah, sí, por eso tenía todas esas heridas. ¿Y cómo te sientes, Juni? ¿Hablar sobre Apolo dando algo de coraje? Sí, Apolo es... Es justo tan fuerte y tan brillante y caliente. Hablar sobre él me ha... Hablar sobre él me hace sentir como una hoja recibiendo la fotosí... Haciendo la fotosíntesis. Ah, ¿ves? Incluso es para dar de tu ser. ¡Oh! ¡Eh! ¡Se lo siento! ¡Gracias, Tena! ¡Oh! Pero sigue quedando inconsistencias. Parece ser que hemos obtenido un nuevo testimonio. Bastante bien, ¿eh? Pero todavía hay algo del ruido, lo que significa que hay algo más que está en contradicción con el corazón de Juni. Hmm... Creo que deberíamos seguir entonces. Bueno, déjame añadir la nueva información y actualizar la matriz y vamos. ¿Te acuerdas lo que hay que hacer, no? Sí, cuando encuentre una emoción inesperada debería pulsar Pinpoint. De acuerdo, entonces... Entonces seleccionas la emoción inesperada sobre el marcador de emociones. Sí que podemos encontrar la razón de la discordancia en su corazón. Entonces deberíamos incluso obtener un nuevo testimonio. Ok, vamos a ver. Intenté correr, pero fue... Pero fui demasiado lenta. Antes de que pudiera salir, la bomba explotó. Y entonces estaba... Estaba atrapado. Y entonces los escopos empezaron a caer sobre mí. Y pensaba que había llegado mi hora. Esto es la nueva información. Entonces Apolo, vine y te rescato. Una cosa Muy fuerte, ¿no? A ver, la nueva emoción es esta Pero, eh, tiene sentido Esta emoción tiene sentido, ¿sabes? Pero es que estás muy fuerte Estuviste feliz porque El señor Justice te rescató, ¿no? Eh, sí Yo realmente estaba muy feliz Pero también hay algo que Pero también sentiste algo de tristeza Al mismo tiempo Eh, ¿tristeza? La razón por la que pregunto es Porque cuando estás describiendo Como te estaban rescatando Entonces sentiste un poco de tristeza también Ah, ahora que lo piensas probablemente por el Boom Raps Boom Raps Raii No sé qué es Boom Boom Raps Raii Bueno, ¿qué es lo que sale? Es algo nuevo Correcto Yo Traje mi peluche Boom Raps Raii Ah, vale Es un peluche Para que vieras El juicio conmigo Boom Raps Raii Y Pony Pinty Son hermanos Ah, vale Es el hermano del peluche ¿Quién en el mundo legal adivinaría la conspiración en esa franquicia? Eh, tuve a Boom Raps Raii Conmigo durante todo el juicio Mientras estaba viendo el juicio Pero no fue hasta que Apolo me salvó Que me di que lo había perdido Oh, mi pobre Raii Una pobre víctima de la bomba Oh, ya sé Puedes ver cómo es en este póster Ah, interesante La cola puede que no sea del muñeco Puede que sea del suyo Por eso tiene las huellas Es de la campaña de reivindicación de pruebas falsas y falsos cargos Pony Pinty Pony Pinty y Boom Raps Raii Nada en contra de la campaña Pero por qué un elefante y un rinoceronte Por cierto, ¿cómo pueden ser hermanos? Señor Grai No veo ya ninguna discordancia en el corazón de Juni Ok Así que hemos conseguido sacar toda la información de su testimonio Correcto Haré una actualización con la nueva información y así tenemos todo ¿Crees que su nuevo testimonio ayudará? Sí, absolutamente No sé... No sé cómo, pero no lo hubiera hecho sin ti, Athena Así que Boom Raps Raii estaba en la corte cuando la bomba explotó Ahora que lo sabemos Cambia la evidencia de otra prueba Todo lo que tengo que hacer es presentarla Eh... eh... En la... eso correcta En la... en la sentencia correcta Estaba viendo la... Estaba viendo desde la galería Con Boom Raps Raii Intenté correr pero fui muy lenta Antes de que podía salir de la corte la bomba explotó Estaba tan... Estaba tan... Estaba atrapada Y me caí Entonces... Los escobros empezaron a caer Pensaba que había llegado mi hora Entonces Apolo vine y me rescató ¡Objectión! ¡Señorita Woods! Sé que este juicio es muy difícil para ti Pero... relájate ahora Eres sin duda inocente ¡Señor Gray! ¿Qué clase de aseveración es esa que acabas de hacer? Ah, mi aseveración... Mi gran aseveración es simplemente esto Habían dos... Se mezclaron dos peluches La cola... La cola de... La colla en la que se encontraron las huellas de la acusada No es la de Pony Python Es la cola de... De su... De su... De su compañero Boom Rav Rai ¡Oh, qué! ¿Qué sí sentidos es ese? ¿Puedo llegar a esa? ¿Puedo dejar pasar que había dos peluches? Sí, y que eran de... 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 De personajes completamente diferentes Un elefante y un rinocerante Al igual que son distintos como un abogado defensor y un fiscal Pero realmente son tan diferentes Ambos, abogados, defensores y fiscales Buscan, eh... Buscan, eh... Intentan proteger la paz a través de la ley Incluso elefantes y relacentes tienen, eh... Características similares Ambos son grises, por ejemplo En cualquier caso Este póster es la prueba que necesito Para que mi afirmación sea cierta Eh... Le pido a la corte que fije su atención aquí Veré claramente como los dos se pudieron mezclar ¡Ay! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Quién lo diría? Las dos colas son exactamente la misma Sí, exactamente Estos dos peluches están basados enteramente en diferentes animales Pero el diseño de sus colas es exactamente el mismo ¡Ah! Sabía que llevaba peluca Es usted, Winston Payne No me engaña ¡Corde! ¡Cordele la corte! Tanto como exista la posibilidad de que la cola pertenezca a un rap ¿Rainy? No puedo considerar decisiva la prueba de la... De que la acusada manejó la bomba Y tal y como están las cosas considero que los cargos de la acusada no se sostienen No, no está de acuerdo, señor Payne Ah, no, ehm... Eh, sí, desde luego Su señoría ¡Oh! Eso fue magnífico, señor Bright Le has dado la vuelta al caso Sí No ha terminado todavía Pero al menos hemos conseguido prolongar esto Creo que esto... Esto nos lleva a que tengamos que cerrar el juicio Pues poner el juicio hoy Señor Payne Me temo que tienes que... Me temo que debes seguir investigando Realizar una investigación más seria Eh, sí, su señoría Muy bien Entonces nos veremos mañana Se pospone el juicio Qué raro, ¿no? Va a ser un primer caso es muy raro Eso fue excitante, jefe Lo hicimos Fía a tus maneras Has conseguido... Has conseguido... Eh... Eh... Nos hemos salvado justo... Eh... Los pelos en los últimos momentos ¿A mi forma? ¡Oh! No sabía que tuvieras una opinión tan pobre de mí Eh... Gracias por todo Eh... ¿Lo que habéis hecho? Lo has hecho bien, señorita Woods Realmente... Has conseguido salir de ahí Has sido valiente hasta el final Justo cuando más te necesitábamos, Juni Gracias a ti Hemos conseguido darle la vuelta al caso Bueno Vosotros sabéis que me habéis dado coraje, Tena Ah, verdad De verdad Te que gracias Para ser honesta Eh... Fui de ayuda Oh, sí, desde luego Sin ti no hubiéramos podido Llegar hasta este punto Oh, eso es lo que quería oír Quizás tenga un montón de cosas para aprender Pero todavía... Pues le voy a dar todo lo que sea por mí misma Estaré bien un día Un día me podrás llamar tu compañero Tu compañera Ja, eso es lo que quiero oír Bueno, es bastante útil, ¿eh? Psicología analítica La habilidad que consigue resolver el corazón de una persona El verdadero potencial de Atena está simplemente empezando a brillar ¿Dónde está Apolo? De todos modos Eh... Buena pregunta Casi me olvido sobre él Bueno, supongo que... Se supone que debería haber estado aquí en el descansillo Oh, ahora que sé Quizás él esté en la sala corte número 4 Número 4 ¿En la sala número 4? ¿Por qué estaría en la escena de la explosión? Eh... Cuando vine a descansar el descansillo Le dije a Apolo Sobre un rap rai Le dije que lo solté en la corte Que estaba intentando escapar antes de que explotara ¿Y entonces? Apolo dijo que él tenía una idea de dónde podía estar Así que fue a mirarlo Supongo que Apolo Puede ser muy amable cuando él quiere Así que... Así que pudisteis a buscar juntos A Rainy Antes de que te llamaran desde la corte 5 Eh... Sí Incluso Pude descansar algo ya Antes de ir a buscarlo Pero entonces Me llamaron en la corte número 5 Para testificar Apolo insistió Me quedas allí Así que... Con todas esas heridas Me pregunto cómo se... Cómo se lo está manejando Creo que Apolo Se ha... Se ha imaginado algo ¿Imaginado el qué? Él me dijo Voy a buscar pruebas para... Para limpiar tu nombre Juniper Quizás ha encontrado una nueva prueba De todos modos Deberíamos buscarlo Oh, buena idea ¿Dónde estás, Apolo? ¡Trials es over para hoy! ¡Uf, Apolo! ¿S'ha desmayado? Claro, es que ayer yo tuve que cortar Jugar bien, una hora y media hubiese sido De largo No me gusta dejar los juicios a medias Pero, ay Al día siguiente, directamente En este caso no te han metido investigación Esto no es exactamente como había planeado el segundo día de este juicio Para empezar Pero hay dos cosas que acabaron Que acabaron las cosas como ayer Buenos días La atmósfera está bastante tensa No da que sorprenderme Oh, eh ¿Habéis leído el periódico esta mañana, jefe? ¿El periódico? Dark came out of Let's Film Eso se sale de cuestión Ah, es que no lo has leído Entonces no sabes sobre la gran noticia Alguien ha mirado Alguien ha avistado a Jet y las montañas Dime cuando... Por favor, dime que sabes diferenciar entre un periódico y una revista Presa amarilla, creo que es Atena Ah, debe demostrarse en el bosque donde vives Juni Así que deberías tener cuidado, ¿vale? Ha intentado sacar el tema Ha intentado desviar el tema Quizás deberías leer la historia por ti misma No digas justice No puedo... No puedo... No puedo... No puedo empezar a hacerle justicia Eh... Justice Eh... Eh... Pobre Apolo Es todo por mi culpa Tena Oh, Juni ¿Qué estaba pensando? Perdona Lo que encontramos ayer No fue... Uf, menos mal, no está muerto No fue... Porque te imaginas que matan a Apolo En el primer caso del siguiente juego No fue el cuerpo de Apolo Gracias a Dios Fue asaltado por alguien y lo golpeó a la cabeza y quedó inconsciente Lo llevamos al hospital rápidamente y parece que ha conseguido salir adelante Pero... Fue bastante importante encontrarse con una escena así Eh... ¿Se encuentra la señorita Gus bien, Athena? Bueno, creo que he conseguido hacer que pare de llorar Ella está descansando en el sofá ahora mismo Vale, creo que se encuentra bastante... Creo que se encuentra responsable de lo que le ha ocurrido a Apolo Pobre Juni Ella cree que la razón por la que Apolo fue atacado Es porque estaba ayudándolo a buscar algo en ese corte Oh, ya puedo ver por qué ella piensa eso De todos modos, ¿cómo estás? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Sé... Sé que estás preocupada por la señorita Gus Pero... ¿Estás tú bien? Sí, estoy bien, jefe Quiero decir... Fue una gran impresión Pero estoy bien La gente que ha estudiado análisis psicológico Son buenos en tiempos como este En momentos como este Después de todo han aprendido cómo controlar sus propias emociones también Oh, ya veo No creo que sea tan fácil como lo hace sonar Pero no está negando que ella... Pero no voy a negar que ella es una buena tropa O una buena soldado Apolo no se acuerda de nada, ¿no? Exacto No puede recordar nada del momento en que fue asaltado Nada sobre lo que estaba haciendo en la corte número 4 O quien... O quien lo asaltó El de todos dijo que probablemente Es por el golpe que le dio en la cabeza Asaltado en la corte de la ley Y el perdido tu memoria en el proceso Sé lo que se siente ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es verdad! El primer caso del segundo juego Que tuvimos que... Que básicamente ese caso Lo hicieron Lo hicieron para un poco tener la excusa de... De la pérdida de memoria ¿Pero quién? ¿Pero quién diablos? ¿Quién en el mundo haría tal cosa? ¿Señor Grant? ¡Ah! Espera que le ponga a mis manos ese cobarde A ese cobarde por herir a Apolo ¡Ahora, ahora, Atena! Creo que te dije que tenías que controlar tus emociones ¡Ja, ja, ja! Buena cosa Vamos a... Vamos a concentrarnos en ayudar a la señorita Woods ¿De acuerdo? Pero debo admitir que estoy tan furioso como ella De acuerdo, jefe Esto ha sido cierto ¿A Saila? A Saila no sé lo que es A ver, un segundo Voy a buscarlo Porque esta palabra me llama mucho la atención Nunca he oído yo la palabra Saila Asesora Ah, vale La asesora de Apolo puede esperar hasta que limpiemos el nombre de Yuri Ese es el espíritu Ahora vamos a ver Será mejor que compruebe el registro de la corte una vez más antes de que el juicio empiece Ok, tenemos La autopsia El muñeco La cola Que ya dijimos que posiblemente no era de él Era del otro El control remoto Y la caja Si la memoria no me falla Deberíamos tener más de seis pruebas Más de seis pruebas Solo tengo cinco Porque la insignia de La insignia no me cuenta Debería ser Debería Ser capaz de cambiar páginas con eso Tierra, señor Gray Cuando estés lista De acuerdo Vamos A arrasar Ya lo puedes decir Con todo lo que ha ocurrido a Apolo No he tenido tiempo para regresar a una investigación Pero eso no No puedo dejar que eso me detenga Así que tengo que solucionar esto Por el bien de la señorita Woods Y también por Apolo Es el primer caso Que tiene dos días de juicio Serrano de la sesión por el juicio de Juniper Woods La fiscalía está preparada, su señoría La defensa también está preparada, su señoría Ahora entonces Creo que le di instrucciones a la fiscalía De seguir con su investigación ¿Habéis conseguido encontrar el switch remoto en cuestión? Me temo que el control remoto se ha perdido, su señoría Tengo que decir que estoy bastante... Tengo que decir que estoy bastante... Y desilusionado, señor Payne No furioso Simplemente desilusionado Le disculpo, su señoría Se lo dirá el señor Edworth El señor Edworth lo hubiera encontrado para el primer día del juicio No, por favor No se lo diga el señor Edworth Ajá Parece que la fiscalía está tan poco preparada como yo Incluso ha habido un hecho separado Sin embargo, que deberíamos traer a la luz en este juicio ¿Un hecho separado, dices? ¿Y qué podrá ser? Eh, asumo que se ha enterado del incidente que ocurrió durante el juicio de ayer, ¿no? Estoy hablando, desde luego, al asalto del señor Justice en la corte número 4 ¡Oh, no! ¿Por eso estaba así? ¡Oh, sí! ¡Verdaderamente una experiencia horrible! ¡Se ha ocurrido! ¡Pobre señor! ¡Pobre señor Justice! En el momento en que fue atacado, el señor Justice no estaba solo Estaba con la acusada, la señorita Jennifer Woods ¡Puta madre, tío! Sabía que iban a sacar eso No va a ir donde creo que va a ir, ¿no? La fiscalía quiere inculpar a la señorita Woods del cargo de asalto contra el señor Justice ¡Orden! ¡Orden en la corte! ¡Señor P! ¡El incidente! El incidente que está bajo deliberación en esta corte es el caso del ataque terrorista ¡El asalto del señor Justice no tiene nada que ver con este juicio! No, pero creo que hay una conexión entre este caso y el asalto del señor Justice Por favor Tenga la cortesía de considerar un momento para estos hechos Ambos ocurrieron en la sala número 4 Esta es la localización de la sala número 4 Donde se quedó inconsciente el señor Justice Y donde fue descubierto su cuerpo Como puedes ver, está bastante cerca de donde se encontró el cuerpo de la detective Arm La cuestión es, ¿por qué el asesino... o el sospechoso, el sospechoso ¿Por qué el sospechoso tuvo la necesidad de atacar al señor Justice? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? ¿Cuál cree que fue el motivo, señor P? Ah, ¿creen que el señor Justice encontró algo que en la corte mientras la señorita Woods estaba con él? Pruebas Pruebas que... que... que le indican que ella es la per... que ella es la terrorista ¿Quieres decir que él encontró pruebas incriminatorias? Precisamente, pido asumir que la def... que la acusada cogió un trozo de escombro y... Golpea al señor Justice en la... en la cabeza... En la parte trasera de la cabeza para silenciarlo Yo Reaper nunca haría algo así Ella estaba devastada cuando encontraron a Polo herido Señorita, ¿hacéis, por favor? Con... Controler... eh... Controler sus... eh... ¿Cómo se diría? Impulsos Eh... La fiscalía cree que la... que... La fiscalía cree que deliberando sobre el asalto del señor Justice Sacaremos más y más la verdad sobre el propio ataque terrorista en sí mismo Ah, muy bien Entonces, eh... Acusa oficialmente... Del cargo de asalto del señor Justice a la señorita Woods ¿Qué? ¿Por qué estás escuch... ¿Por qué estás escuchando a este trupí? De allí Aunque considerando nuestra conversación de ayer... ¿Qué de que pasa? ¿Se ha imaginado algo? Me imagino el que sería Él me dijo... Voy a mirar pruebas en lasa para limpiar tu nombre, Yuri Per Quizás los dos incidentes realmente están relacionados Me gustaría escuchar por... eh... Me gustaría escuchar lo de la propia acusada en sí misma ¡Muy bien! ¡Alguacil! Es algo acil, Bailiff es algo acil ¡Alguacil! ¡Traiga a la señorita Woods al estrado! ¡Pobrecita! Ya ha empezado a ser Lo siento ¡No puedo parar! Señorita Woods Me imagino que todavía está bastante impresionada por lo de Apolo Señorita Woods Fues a las ruinas de la corte número 4 Con el señor Justice, ¿no? Eh, sí Lo hice Ah, bien, bien Entonces... Entonces no le importa la testificación sobre lo que ocurrió a la corte Ok, vamos a ver Solas con Apolo ¡Eh, me lo intergüicio de ayer! Me se estaba tosiendo un poco Y Apolo intentó estar conmigo Y fuimos juntos a las cortes... A las... A las ruinas de la corte juntos Pero entonces Me llamaron de nuevo para dar un testimonio Apolo insistió en quedar seguido atrás en la corte número 4 Juro que no ataque a Apolo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dañaría a una persona tan amable? Así que el señor Justice se quedó a tu lado mientras... Mientras no te estabas encontrando bien ¡Oh, qué admirable joven! He pensado que... Que su voz tan... Tan grave Era la única... Era su única cualidad Puede que parezca un renacuazo en algunos momentos Pero Apolo puede ser bastante amable Espero que ella no... Espero que ella no le haya... No le haya herido a ella con... No sé Este es... Codo, ¿no? Creo Se mal no recuerdo Pero alguien se tiene que preocupar ¿Por qué el señor Justice se quedó en las ruinas? Creo que Apolo se imaginó algo ¿Algo? ¿Qué clase de algo? Algo relacionado con el atentado O algo parecido, creo Pruebas nuevas para el caso, ¿eh? Eso sería un gran descubrimiento Yo también lo creo Él mencionó algo sobre buscar pruebas Cuando estaba... Cuando me estaba llamando Justo como pensaba Entonces hay una conexión entre estos dos incidentes La acusada fue Ha contado una mentira muy gorda, su señoría ¿Qué mentira? Cuando ella aprendió que el señor Justice estaba buscando pruebas La atacó Ella... Ella la atacó para darse una oportunidad de destruir las pruebas Eh, no Nunca lo haría Señorita Bush La señorita Bush reparó en la amabilidad del señor Justice con violencia Encontramos las pruebas Había pintado Woods No había pintado Woods, ¿no? Encontramos las pruebas De... De... De su eso De... De su ruin Crimen En las ruinas de la corte ¿Qué diablos? Lo puede ver en frente del señor Justice Escrito con la mano derecha Fue un mensaje que nos dejó ¡Esto es escrito en sangre! ¡Watts! No es eso Así es, su señoría Dice Woods En... En letras mayúsculas ¿Qué? Debo suponer que el señor Justice nos dejó el nombre de su atacante Justo antes de que... Se desmayara Apolo, ¿por qué escribiste a Woods? No lo puede ser cierto ¿Por qué Apolo escribió mi nombre? No estaba mal escrito, ¿no? Woods Lo estaba mirando a ver si estaba... A ver, ¿te se quito al revés o algo? No Señor Ray El medio de dejar un mensaje como ese ¿Por qué lo haría? ¡Eh, eh, eh! No lo tomes conmigo No entiendo... No lo entiendo más que tú Cuando descubrimos a Apolo ayer... ¡Apolo! ¡No! ¡Ah! No tuvimos la oportunidad de ver lo que había allí Tan pronto como... Eh... Seguridad escuchó el grito de Atena Llegaron y acordonaron la zona Después de eso Ellos estuvieron en la corte número 4 con Apolo todo el tiempo No pudimos investigar nada por nuestra propia cuenta Y tuvimos que dejárselo toda la policía Y nunca pensé... Nunca pensé que encontrarían... Eh... Sangre... Una escritura de sangre incriminatoria allí ¡Ahora, por favor! ¡Empieces su... Su... Su interrogatorio, señor Ray! Por cierto, ¿cuánto llevamos? Vale ¡Durante el juicio de ayer! ¿Veis? Estaba cogiendo un ataque de tos Nerviosa Siempre toses cuando te pones nerviosa, ¿no, señorita Woods? Por cierto, este caso lo está llevando más Ray que Atena, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, señor Ray! ¡Por favor! Nada más, señorita Woods, más nerviosa con su... Durez... Con su rureza Oh, pero si casi eso no es ni una pregunta Creo que la podemos ayudar a relajarse un poco con una pequeña charla Durante el interrogatorio Ya sabes, pregúntale sobre sus hobbies Sus... Sus cruces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atena! Su... ¿Cuáles son sus amoríos y ese tipo de cosas? ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... ¿Sobre los chicos que le gustan? ¿De verdad? No necesito saber sobre eso Que ya me imagino que le gusta a Polo Papá no estuvo conmigo Y fue... Y fuimos juntos a las cortes ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué exactamente fuiste a las ruinas de la corte? Fuimos a buscar mi medicina Para pararte con toser ¿Tu medicina? ¿Por qué? ¿Por qué estaba tu medicina en la corte número 4? Eh... 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 Lo solté en el momento de la explosión ¡Bum Ruff Raining! Él estaba llevando mi medicina Tiene un pequeño compartimiento donde lo puedes poner, ¿sabes? Ah, y Bonnie Pony Python tiene el mismo tipo de bolsillo Allí es donde fue insertada la bomba Puse mi medicina para la tos dentro de Bum Ruff Raining Entonces le dije a Polo sobre él Él dijo que me ayudaría a buscarlo Había muchos escombros por allí Estaba preocupada pero No había ninguna escombra o algo enfrente del traeso de los acusados Así que... Nos metimos dentro y a Polo fue directo hasta allí Y empezó a buscar a... Eh... A mi rey de presa Arian Fue tan amable para hacerlo A pesar de todas sus heridas A Polo es tan fuerte y tan amable Justo como... Un árbol en el bosque Eh... La manera en que ella lo hace sonar Parece... Parece que... Haga como que Apolo es un dios antiguo Oh, espera Así que fuisteis a las ruinas Ya veo Eso parece un hecho importante Debería añadirlo como testipollos Señorita Woods Apolo empezó a buscar a romper a Raining Cerca de... De eso de los acusados Donde no había escombros Ok Este es el nuevo Si es eso Intento... Intento... Intento presentar alguna prueba ahí El área alrededor del estrado de los testigos ¿Estás segura de eso? Lo siento ¿Dije algo incorrecto? No, no Desde luego que no Yo simplemente estaba... Verificando lo que he oído Oh, no debo preocuparla No debo preocuparla O sea, no debo enojarla A lo mejor dicho ¿Estás segura que... ¿Dónde fuimos? ¿Dónde buscamos primero? ¿Pero entonces pillé mal de nuevo? Vamos a dar un testimonio Entonces fue cuando fuiste llamada Después del testimonio de Tonate ¿No? Eh, sí El albucín vino a la sala número 4 Y me trajo aquí ¿Y qué... ¿Y qué pasó con el señor Justice? Él vino contigo Y se quedó allí ¿No pones insistió en quedarse En la corte número 4? Jamás El albucín lo vio ¿No? Será mejor... Será mejor que no le preguntes sobre agoro Sí Ya lo sé Usaré algo de tiempo para hablar y relajarla un poco ¿Tienes algún hobby, señorita Woods? ¿Hobbies? Eh... Bueno Me gusta hacer crecer Me gusta la jardinería Y también me gusta coser ¿Tu nid? ¿Tu nid no sé lo que es? Me gusta coser también He hecho esto por mí misma Ya lo ves, señor Ray Buen trabajo Está funcionando Ahora pregúntele si tiene... Si está enamorado de alguien ¡Ja, ja, ja! ¡Athena! ¡Oh, espera! Tengo que meterme aquí al señor Clayton ¡Oh, Athena! Eres una puta crack Eh... Esto... ¿Hay alguien particular en tu vida? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, señor Gray! ¡Esa cuestión está fuera de este caso! ¿Lo sabía? ¿De este caso? ¡Oh, vale! ¿No realmente? ¡Oh, señor Gray! ¿Debe...? ¿Quiere que abstenerse de... ...de hacer preguntas no relacionadas con el caso? ¡Oh, lo siento, su señoría! ¡Menos uno a... ¿Menos uno a tu brownie poids? ¡No lo entiendo! ¡Eh, señorita Woods! Por favor, continúa con su testimonio Creo que... Creo que estabas a punto de decir Sobre tu ataque al señor Justice ¡Cuándo te lo ataqué! ¿Por qué aumenta te cae a una persona tan amable? Así que piensas que el señor Justice es amable ¡Sí, es muy amable! ¡Me rescató! ¡Eres el sol fuerte y caliente! ¡Me ha hecho a mí también fuerte! Los únicos objetivos asociados con el sol son... ...suelter y... ...sudoroso y opresivo ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Apolo... ...se hizo daño y... ...y... ¡Es todo mi culpa! ¡Judy! Apolo va a estar bien Él es justo como el sol, ¿verdad? Bueno Es el que nunca... ...bueno, el sol no cae desde el cielo ¿O crees que estará bien? ¡Je, je, je! ¡Pero el sol! El sol acaba cayendo y se hace de noche ¡Entonces eso significa que al polo podría! ¡Señor Payne! ¡No, para! ¡No creo que los hombres hagan llorar a las señoritas jóvenes! ¡Usted no ha aprendido del señor Roy! ¡Ha ido del señor Hayton! ¡Ah! ¡Eso, aprende! Así que Apolo estaba intentando ayudar a F. Uniper ¡Oh! Sabía que te... No sabía... ¿Quién pensaría que Apolo tenía un corazón tan dulce? Sí, ha sido muy duro con él Quizá... Sí, ha sido todo muy duro A pesar de todos los escombros por ahí Ahora que lo pienso Hay algo raro en... En lo que Apolo estaba haciendo Sí, considerando a la señorita Woods lo que dijo, lleva razón El estado de la corte era bastante inusual después de todo Lo que me lleva a la pregunta del millón de dólares ¿Por qué esta contradicción? Vamos a ver qué pasa Si se presentó la prueba Y sospecho de mi respuesta Ok No es un poco raro que no hubiera ruinas Así que empezó a investigar O sea, él empezó su búsqueda en el estrado de los testimonios, ¿no? Eso es correcto Quizás él quería buscar un poco más lejos en la sala Estaba siendo valiente y entonces... Bueno, eso es raro Bajo las circunstancias, él no debería haber sido incap... Él debería haber sido incapaz de eso Pero él pudo, él pudo Puede que no le aparezca, pero él es valiente y amable Eso no es la parte en la que me estoy quejando Ella tiene un cruce en la polo ¡Alguien tiene un cruce en la polo! ¡Esa es muy buena! ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo algo que alguien no debería haber podido hacer? ¡Oh! Pero creo que alguien valiente y amable lo hubiera podido hacer si hubiera querido, señor Roy Cierto Alguien valiente y amable puede, pero... Por favor, si miras en este diagrama... Con la corte en este estado, ¿cómo es posible que se pudiera acceder a la banqueta de los testimonios? ¡Ah! ¡Ya veo tu punto! Los escombros tapan todo el área relacionada con la banqueta de los testimonios ¿Y esa inconsistencia preocupa? Quizás simplemente la testigo no se acuerde muy bien Bien, ahora no estoy seguro ¡Oh! Un hombre realmente no hace montañas sobre... No hace montañas a partir de granos de arena, ¿sabías? No significa eso, pero bueno, más o menos No sé, precisamente, señor Roy Ha hecho lo mejor ¡Oh! ¿Te voy a llamar Slander? ¿Ves? Es que aprendes inglés Jugándolo en inglés aprendes inglés No sé qué es Slander Calumnia Difamar Ah, es una columnia, su señoría Así que realmente Así que es imposible acercarse a la banqueta de los testimonios Debo decirlo, pero debe ser un poco difícil justo por cómo se muestra este diagrama Señor P, ¿tenéis otras fotos de la escena del crimen? Eh, déjame ver, su señoría Ah, sí Tengo una más Aquí está, es un poco más Es una versión un poco más lejana de la foto que he presentado antes Estoy viendo algo más, eh Aquí hay sangre ¿Qué es ese trozo de metal con ruedas? Esa es la maleta Señor P, ¿no hay un objeto metálico en la foto? ¿Ese es el objeto metálico de la foto? ¿La maleta del señor Tomate? Correcto ¿Hay algún problema? ¡Ah, sí! Esa maleta estaba en la corte número 4 antes de que la bomba explotara Debería haber estado allí desde entonces ¡Oh! ¡Ya me acuerdo! Señorita Woods ¿Has recordado algo? Eh, sí Usted me acaba de dar cuenta Esa posición es diferente de antes ¿Esa posición? ¿La posición de qué? La posición de... De ese trozo de metal ¿Del maletín? Sí, cuando Amparo llegó allí Estaba en una posición diferente Bueno Eh, ok, pues nada Eh, lo vamos a dejar aquí por hoy Eh, a este juego lo voy a tener que grabar distinto Porque claro, si son tan largos Los, los eso Eh, no quiero No me gusta hacer vídeos tan largos Y llevamos ya 56 minutos Así que nada Nos, nos despedimos por hoy No os olvidéis de suscribiros Y de darle a la campanita de notificaciones Nos vemos ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.